Música Ven calidad, llega ya, amanece de una vez Claridad, olvidar, mata sombras, dame luz, esplendor, libertad Para no soñarla más, no llenó, nunca más, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Ven calidad, quédate, que no vuelvas a escapar, no te lleves el sol Que no quiero recordar su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer, como hoy, que vuelva a su esclavitud Ja, ja, que vuelva a su esclavitud Si, 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 ven calidad, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, el soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a librarme la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Sol, calidad, viva luz, el trabajo, la ciudad, caminar y vivir como entonces Como fui, calidad, quédate esta noche sobre mi Calidad, realidad, que olvidé su esclavitud Ja, 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 que olvidé su esclavitud En realidad, llega ya, trágate en la oscuridad Llega ya, vuela ya, el soñar me va a matar, basta ya de esperar De la misma forma, si necesito tu luz, que vuelva a su esclavitud Ja, 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 que vuelva a su esclavitud Coloreando el cielo de azul, me siento un poco mejor, mejor Llega mi ventana de luz, se desdibuja su amor, su amor En la penumbra llega el miedo, llega a quebrarte la razón Ella es solo soledad y silencio, no más regresa a claridad Te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Ven, 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 te olvides su esclavitud Ven, ven, te olvides su esclavitud